El presupuesto que aprobó Senadores es el que remitió el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, al Congreso de la Nación, al cual los rectores y rectoras del sistema por unanimidad habíamos requerido una reforma, una redistribución, que no se hizo lugar esa redistribución en el marco del Congreso, lo cual la verdad que estábamos bastante insatisfechos. Pero bueno, ahora en los últimos minutos se ha confirmado una noticia que se venía dando en el marco de la Secretaría de Política Universitarias, que es que se ejecutó parcialmente, se va a ejecutar parcialmente, ya hay una resolución, lo que se denomina la planilla B decidida el año pasado, donde la Universidad de Villa María, al igual que todas las universidades del sistema, recibiríamos al menos la resolución, lo cual implica la obligación del Estado de luego liquidarlo, de la suma de 20 millones de pesos, que sería un refuerzo de último momento, que nosotros obviamente en este 2018 mucho no lo podríamos usar, pero que nos permite ver un 2019 con algún mínimo de tranquilidad. Es decir, esos 20 millones de pesos no cubren el desfasaje inflacionario ni la devaluación, pero es mucho más que nada. Así que, en algún sentido, estamos con alguna expectativa que eso se cumpla. Como dije recién, ya hay una resolución, lo cual obliga al Ministerio de Educación a girar el dinero en principio antes del fin de año, y reitero, nos permite mirar con más optimismo y buenas expectativas el 2019. ¿Son 20 millones para la universidad exclusivamente, para nuestra universidad? Son 20 millones para cada una de las universidades, sea la UBA, sea la Universidad de Comechingones o la Universidad de Villa María, todos reciben igualmente 20 millones, lo cual no es del todo justo, porque obviamente para las universidades grandes es muy poquito, pero las universidades grandes recibieron mucho en la distribución de la planilla A, y las universidades medianas, a nosotros realmente que es un monto que nos ayuda mucho para transitar un 2019 con un poco más de tranquilidad. ¿Qué recortes van a implementar, Luis? Porque vos decís, vamos a recibir 20 millones antes del fin de año, pero el año que viene no están conformes con eso aprobado por diputados y senadores. ¿Van a retocar algo? ¿Van a cortar algo? ¿Qué han decidido desde el área de economía también? Por ejemplo, nosotros inicialmente habíamos decidido un congelamiento de todas las partidas presupuestarias para las distintas áreas de la universidad. Nosotros habíamos recibido de manera interanual un aumento del 8, 9%, 8,5% para gastos, lo cual todo era para afrontar el aumento exponencial de las tarifas. Entonces ahora con este dinero podemos seguramente aplicar algún aumento a las áreas que permita fundamentalmente lo que más nos interesa, que por ejemplo el personal contratado reciba algún tipo de actualización. De 2017 a 2018 no recibieron ninguna. Recién a fin de año, con un dinero extraordinario que conseguimos, pudimos pagar un bono, una especie de compensación. Y bueno, el año que viene les vamos a proponer al personal contratado una actualización que sea más o menos acorde a lo que es la evolución de la inflación por debajo, muy por debajo, pero no el 8%, que era lo que podíamos ofrecer hasta el día de hoy.